Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les hablo de Kayser nuevamente. Esta vez, en este nuevo video, seguimos con el modo arena, nos encontramos aquí en Hearthstone nuevamente. Repasando un poco lo del capítulo anterior, ganamos, ganamos más que nada por suerte, simplemente un juego de cartas al azar y básicamente se puede ganar por suerte a veces, ¿no? O sea, ¿qué está mal en eso? Como sabemos, llevamos ya dos victorias, tenemos la llavecita de oro y tenemos dos derrotas. Tenemos la posibilidad de perder solamente una vez más. Si perdemos otra vez, nos descalifican de la arena y nos retiran, nos retiran, o bueno, nos expulsan. Así que bueno, sin más, vamos a darle a jugar y vamos a ver qué sale. Vamos a ver con quién nos toca. Como cosa rara en mí, no he hecho las misiones diarias, siempre se me olvida. Es que, bueno, la verdad, poco tiempo tengo de jugar y cuando juego, juego LOL, League of Legends y... Y luego me pongo a grabar un poco de Hearthstone en... En mis tiempos libres, por así decirlo. No le dedico tanto tiempo como para hacer las misiones diarias y bueno, por eso están ahí, perdiendo oro magistralmente. Pero bueno, vamos a ver con quién nos toca entonces. Esperemos que sea una partidita interesante. Contra alguien interesante, que podamos ganar. ¡Uh! Druidas, excelente. Nada mal, nada mal, vamos a ver. Debo proteger a no salvar. La luz traerá la victoria. Buena mano, muy, 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 muy buena mano. Voy a cambiar esta de aquí. Porque no quiero tener dos cartas con cuatro de maná. Ya tengo una, ¿para qué tener otra? Es interesante, es interesante. Está buena la mano porque tengo una carta para jugar en el primer turno, otra para jugar en el segundo. Y esta la puedo jugar en el tercero. Debido al efecto de esta. Él tiene cartas con dorso de inicio. Ay, perdón. Con dorso de inicio de predeterminado. Así que quizás no sea tan buen jugador. Esperemos, esperemos, esperemos que así sea. Vamos a ver Malfurion, ¿qué nos puedes dar? ¿Qué nos puedes dar? Globo Alpha 3, temible, ok. Bien, bien, bien. Nice, nice. Ok, el primer esbirro, vamos a jugarla. Me encanta, me encanta esta cartita, sabes que es invocadora de tamaño pinta, sabes que es una cochería de cartas, es pechocha, es pechocha. Este me va a atacar con el espíritu, con el lobo este. Me va a subir el tabunzi. O pasas turno, ¿tú qué dices? Vamos a ver campeón, enséñame qué puedes hacer, cuál es tu estrategia de juego. Que no sea pensar la carta que tienes en mano, no, 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 eso no. Ok, ¿qué vas a hacer con dos más de maná? Cuéntame. Oh, eso está interesante. Uh, guau. Eh, pues sí. Interesante esto, inflige dos de daño. Inflige dos de daño, está, ok. Y esta también inflige dos de daño. Me pregunto. Esta la puedo sacar si usa la manada. Muy bien. Interesante esto, con el rey. ¿Por qué sacrifica a mi invocador? Es lamentable, pero así es. Él me va a destruir esta carta. Ahora llegame con esto. Si ya no me ataca a mi criatura, en el siguiente turno yo la voy a atacar con esta para quitarle el escudo divino y luego con la habilidad especial de este la destruyo. Roba 3 cartas, bien eso es todo lo que hiciste y me declaro el ataque, ah no me lo declaro a mi. Ahora mismo. Tengo un arma gigante. Ventaja de lo que hice, él no tiene monstruos en el campo, si va a invocar alguno tiene que esperar al menos un turno para poder atacarme. Yo puedo curarla a ella y seguir robando cartas al siguiente turno. Tiene más cartas en la mano, si, pero gracias a la clériga, tengo la ventaja de que puedo robar más cartas. Ok. Está fuerte, está fuerte. Está bastante fuerte. Vamos a ver que podemos hacer. Bien. Vamos a curarla a ella. Ahora vamos a atacarlo, así que voy a pasar turno. No quiero destruir mis propias cartas, sobre todo por el efecto de esta. Al comienzo de tu turno, inflige 2 de daño a un enemigo aleatorio. Vamos a ver que hacer y ya pues. Al siguiente turno tomamos una lección de que jugada podemos hacer mientras la clériga esté en el campo y yo puedo seguir robando cartas. Solo por un coste de 2 de maná. Ok, eso no es bueno, para nada. Bien. Activa el efecto demoledor. Pasa turno. Vamos a esta. Bien. Muy bien. Excelente. Entonces yo ahora voy a curar a esta. Saco a este. Un puntico aquí. Un puntico acá. Me tengo que calar esos 10 de daño por ahora. Ahora mismo. Pero limpie. Algo. No puedo hacer más nada con ese por ahora. Si bien conozco al druida no me va a poder matar en este turn. Tiene que usar muchos buffos. No creo que tenga lo suficiente. Preparando dislocador mental T630. Mierda. Ahora si estamos mal. Ahora si estamos muy mal. Grito de batalla. Un 4. No se activa el efecto. Mierda. Mierda. Mierda mierda. Ahora mismo Que paso Tiene demasiados tabunes No, no, de verdad que tiene cartas muy buenas O sea, puede ser novato, no lo sé Pero tiene cartas muy buenas Pues no sé cómo penetrar esta defensa ya Simplemente no puedo ganar 5, 3, 1 y 3 O sea, ya, hasta aquí llegó la arena Hasta aquí llegó la arena, gente De verdad, que cartas muy buenas le salieron Destácate, caballero Termina lo que empezaste Eso, disfrútalo Ah, mira, el tipo disfruta De cosas que dure, ¿no? El tipo le gusta algo placentero Cabrón de mierda Bueno, las cosas como son Hasta aquí llegó la arena Cuestión de suerte, gente Muy difícil a veces Jugar con Con un mazo creado al azar, ¿no? Pero bueno Tenemos ya nuestras 3 derrotas Hemos sido retirados de la arena Y nuestra llave comienza a titilar Hacemos clic en ella Para poder cobrar nuestra recompensa Abrimos el cofre Vamos a ver qué nos depara Dos premios El primero es Un sobre El segundo es 45 de polvo arcano No está mal, no está mal Muy bien Esos 45 de polvo arcano Son muy importantes Muy Muy bien Vamos a abrir el paquete De la arena Tomamos el paquete Por aquí Por aquí Por acuyá Por aquí Polvo mágico Que brille Listo Vamos a ver Esta carta es normal Qué carta tan asquerosa Esta de aquí es normal también Qué carta Wow Qué carta tan asquerosa Esta carta de aquí Esta está mejor Pero es asquerosa también Como les dije Cada Cada Sobre como mínimo Tiene una carta Es rara Esta que brilla en azul Es rara Por favor Dime que esta es buena Porque es que las otras 4 Son asquerosas La maestra de diablillos Yo no la tenía Lo valió Lo valió Ese sobre lo valió Vamos a mi colección Y aquí aparece una carta Nueva de brujo Que es esta Sabía que no la tenía Pero no es tan buena O sea Es buena Pero o sea Es que miren Otorga Ok no la puedo hacer zoom Otorga Más de esta Ya tenía una Me salió Esta No la tenía Pero bueno No está tan bien así Esta Esa la maestra de los diablillos Me encanta esa carta No la tenía Vario la pena Que me saliera Y esta de acá Esta ya la tenía Ahora la tengo dos veces Bueno Aquí en modo de creación Tenemos ahora 75 de polvo arcano Mostrar solo cartas Filtros Tu 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 Desencantar Aquí aparece un botón De desencantar Cuando tú tienes Más de 3 cartas De la misma O sea 3 copias De la misma carta Pero como no tengo Más de 3 copias De ninguna De las cartas Que tengo Hasta ahora No puedo hacer mucho Quiero una belleza Que está por acá Aquí está Es de preciosura Invocadora Tamaño pinto El primer esbirro Que juegas en cada turno Cuesta uno menos Rara cuesta 100 de polvo Y tengo 20 solamente Tendría que destruir Varias cartas Y no quiero hacerlo Así que va bueno Vamos a dejar Todo por aquí Hasta ahora Espero que les haya gustado El capítulo Gente Nos vemos en En el siguiente video Estaremos hablando Posiblemente De las aventuras Y del modo historia De Hearthstone Que se implementó Hace poco Nos vemos Hasta la próxima Gente Espero que les haya gustado El video No olviden Darle like Comentar Y suscribirse Pásenla bien Cuídense Bye